Él es Julio. Y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces porque se van a dejar muchas veces. Al protagonista de mi corto, por favor. Qué incitente. Ya que pesada. Y creo que eso es lo más real que me pasó en la vida. Y si me quedo. ¿Quieres ser el protagonista de mi corto? ¿En serio? Me alegra que estés aquí. Irene. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás esperando? Quiero besarte. Yo quería estar con vos porque no Porque no me había sentido así con nadie Y vos querías que haga tu corto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!